Gente, chicos y chicas, damas y caballeros, sean todos bienvenidos Ahora sí que sí, reaccionando a Instagram De seguidores Yo veo todo, seguidoras Las seguidoras son más guapas, son más guapas Paquito Salas, el primer hijo de puta que lo tiene en privado Me cago en tu puta madre, hijo de puta Tú muerto Que sepas, que te voy a seguir, te voy a dejar seguir Cuando te deje seguir, te baneo la cuenta, te denuncio Y todo el mundo te reporta la cuenta, para que te baneen Te voy a reportar para el culo, tío, mentira Sí, hombre No quemas, cojo, no quemas, cojo No quemas, cojo Poco flow, vistiendo veo, eh, tío Este flequillo, regular Y este flow, este flow no me gusta, tío Voy a mirar tu historia, espero que no haya ningún porro, eh Esta foto me la tienen que explicar a mí Este chaval, la pose, ok, te la compro Este chaval de en medio, bueno, vale Sentadito, sacando el pulgar, vale Aquí ya empieza lo raro, ¿qué hace tu colega haciendo así? Después, lo de que aquí Paco Jorge Se crea que está en la final de la Champions Bien, que está sonando el lino de España Se hace rarete, la verdad Y tú, flow criminal, la verdad O sea, no, por todo la discoteca No, un Nike, pero del chino Nada, Paco folla un montón, eh O sea, vosotros creéis que no Pero lo que folla Paco no tiene sentido, eh Paco un día se puso esta camiseta Folló con ella y no se la ha vuelto a quitar Sencillo, no tiene muchas cosas Pero con esto es suficiente El Paco Jorge, se ha clavado dos pajas Tuve tres fotos, ahí está la gran, súper roña Hice la pela Vamos con la primera tía, ¿no? Vamos a ponerlo un poco en juguetones, ¿no? Cero publicación, empezamos mal, eh Vamos a ver qué tal las historias de esta gala Me admitirás que no hay ningún tangazo Increíble porque me banen, ¿no? O sea, no pasa nada si hay un tangazo Lo dice y se acepta Pero no me apetece ponerlo en pantalla que me banen Porque un tangazo con el ano así abierto peludo, ¿no? Sí, hombre Pero ¿cuál eres? Porque claro Natalia, ¿qué? ¿La rubia o la morena? Lo digo para ver quién quiere que siga a los chavales, eh Morena soy yo La morena más guapa que la rubia, ¿verdad? ¿No, chat? Nashay, Natalia Gol, amiga, ¿eh? No, Natalia, amiga Gol ¿Cuántos años tienes? 15, ¿verdad? Ojo, Natalia tiene cosas, ¿eh? Natalia tiene cosas Y Natalia, ese dedín aquí, ¿qué hace? ¿Qué hace ahí ese dedín? ¿Qué te está señalando? No F, chat Minuto de silencio Ah, es su amigo, es su amigo, es su amigo Pues tu amigo tengo que decir yo que aquí la tenía morcillón a tu amigo, ¿eh? Porque esta calita que tiene tu amigo aquí Dejando posar sus labios con tu cara Se hizo una paja por la noche pensando en esa carita, ¿eh? Ay, hijoputa, el amigo Ojo, qué erroneante es ella ¿Quién coño va a una feria con un de estos? ¿Cómo se llama un de estos, tío? Un abanico Muy erroneante, ¿eh? Eso sí, tiene 15 años El que tenga más de 18 que ni la siga, ¿eh? Ni se le ocurra seguirla ¿Y esto qué? Bueno, una foto Típica foto que le gustan a las chicas De los paqueras de los azulejos de su cuarto baño, ¿eh? Tiene unos buenos azulejos Tiene un jacuzzi Buen jacuzzi, la verdad Y esta, también, lo de blanco y negro ¡Ah! ¡Jesucristo! En nombre de Dios No sé, no sé No sé, perdóname conmigo No sé, no sé Natalia, muy guapa Pero ten cuidado, ¿eh? Con tus amigos Que tus amigos te quieren meter Los pelo para adentro Y esos amigos no son amigos A mi casa, a mí Ojo, Daniel, ¿eh? Daniel ya me está empezando en panamoya Con el corte que lleva, ¿eh? ¡Sí, hombre! ¿Y esta fotín? ¡Tío! Nada, pero te he hecho un follete increíble Ha ido a Francia Solo para hacerse esta foto, básicamente Esta foto, para que hagan idea Se hace así, ¿vale? Es No te mueva, no te mueva Le da el flash y hace Y la mueve rápido Es que se da que tengo flow Pero que no sé que soy feo, ¿sabes? ¡Sí, hombre! ¿Y esta perillita? ¡No! ¿Qué, tío, más gitano? Hace mewing este tío La mandíbula bien marcada Bigotito como yo Poco pelo El corte me lo cambiaría, tío Es corte muy casco Fuera de coña Hablo yo, lo sé Que tengo un yate como en la cabeza Pero el corte hay que cambiarse Solo hay que hacerle algo Haz tú un diseño de autor ¿Sabes lo que es un diseño de autor, chat? Vamos a realizar otro diseño de autor Vamos a limpiarle los contornos Y despuntarle la parte alta ¡Toma! ¡Sí, hombre! Le voy a despuntar poquito Para levantarle la parte alta Lo peor es que quedan frescos, ¿eh? La dicha Te hace falta un diseño de autor Vamos con otro Vale, vamos con Julia ¡Ojo, Julia! ¡Ah! ¡No, chat! ¡No! ¡Efe, joder! ¡Efe! Quedaste y sin ligue A ver, Julia ¿Quién de las tres era Julia? Diría que Julia es la de en medio ¿Quién de las cuatro tiene pinta de usar Twitch? La de Rosa no creo Me funaría si viera las bromas que yo hago Esto es como un geogueser o algo de eso ¿Sabes? Tienes que adivinar Perfecto Para partir del cuello Supongo que será ella, ¿no? La de la gorra negra Spike Ah, esta, ¿no? Ojo que Julia más de uno la va a seguir, ¿eh? Lo que pasa es que creo que tiene novio Pero bueno Ojo, Julia Que tía más guapa ¡Qué de cosa! Julia tiene polvo, ¿eh? ¡Mira! ¿No ves, Julia? ¿Estás por lluvia? Oye, blanco y negro Mírala Lo sé de tochar Pero está casada, creo, ¿eh? Muy guapa, ¿eh, Julia? Ah Si he seguido mío Os deseo a lo mejor Y ojalá os caséis Si no he seguido mío No merece la pena Este chaval tiene pequeña seguro Porque solo tengo seguidoras por lluvia, tío No, amigo Porque mírame a mí Mírame No, amigo Vamos a ver a los niños Que me ven ahí un día ¿Tú cómo te puedes estar todavía Viendo Twitch? Las mujeres guapas antiguamente No se ponían a ver Twitch Ni a ver gilipolleces Estaban por ahí En la calle Conociendo a los hombres Conociendo a sus futuros pozos Me cago en la majo Hoy en día Es que viviendo a las maquinitas Vale, vamos con Dani Tejera, ¿vale? Vaya corte más fresco Ni Bad Bunny se atrevió tanto ¡Sí, hombre! ¡Qué flow, bro! ¡Sí, hombre! Vaya corte El rayo Y su vibración llena de rayos No serás tú el rayas, ¿no? ¡Bro! Quita el flash del móvil ¡Sí, hombre! Este chaval Una pregunta ¿Qué tienes en el bolsillo? ¿Por qué nunca te he echado la mano del bolsillo? ¿Qué más? ¡Sí, hombre! Mentira que es de Podemos Y va a las manifestaciones Joder, putada, ¿eh, tío? ¡Sí, hombre! ¡Sí, hombre! ¡Qué buen chaval, tío! Literalmente los pibes, ¿eh? No me puedo creer Que acaba de haber un culo Y le ha hecho una foto El hijo de puta este O sea, ¿has visto un culo bueno Y has dicho Le hago una foto Y me hago una paja Después de la noche Y no serás capaz, ¿no? Y no serás asqueroso, ¿no? No creo, ¿no? No creo Que se hace un borrindongo Y ponen unos corazones aquí Como para disimular ¡Qué hijo de puta! Voy a Instagram Dani Tejera Me gusta Vamos con Samusoria Samusoria, ¿sé quién es? Samusoria, ¿sé quién es? Samusoria, ¿sé quién es? Solo tengo que decir Que Samusoria Es un follador natísimo, ¿eh? ¡Mira Samusoria! Samusoria Ya decía yo que lo conocí, coño ¡Mira lo que flow tiene! ¡No me quedas como niño! ¡Míralo! Tiene una tía al lado Y ni la he hecho ¡Sí, hombre! Que se saca dos títulos en un año Mentira, mentira ¡Va loco, va loco, va loco! ¡Naaa! Eso sí El Nokia Lumia Que tienes como teléfono Yo me lo cambiaría La verdad ¡Sí, hombre! ¡Qué fresco, qué fresco, qué fresco! Nah, Samusoria va a otro nivel En vez de subirle la indirecta A la guarindonga que le gusta A la historia La sube Al perfil Está loco Está loco Le falta mencionarla No os habéis dado cuenta Pero quiero que os fijéis En que está subtitulado, ¿vale? Fijaros en cómo está subtitulada la canción No, esta foto no es real Esta foto no es real Esto está editado O sea, no me quiero que tú Hacieras que acabas de subir aquí arriba Mantener el equilibrio Y hacerte una foto aquí Esta foto está editada Es imposible que tú tengas esa fuerza Para subir ahí Si es real es muy fácil Nah, me está vacilando Me está vacilando El falso está editada Fijaros En las ramas de los árboles 100% está editada esta foto Mejor amiga Si vienen cosas Hijo puta Mejor amiga, ¿eh? Estefanía, ¿eh? Uy, Estefanía Estefanía No le gustan a Estefanía Sí, hombre Mira lo que cerquita está Te quiero mucho, Samu Sos el mejor del mundo entero Qué pedazo de hijo de puta La está reventando Y quiere decirle a la gente Que es su mejor amiga Hijo puta Tú también eres mi persona favorita Samu Esta chavala Tiene unas ganas de comerte el pene Con las dos manos Agarradas a tu escroto Mientras dice todo el abecedario No estás entendiendo Las indirectas, Samu Veo que no eres muy avispado Según las cosas que dice en el chat Y según tu Instagram Muy espabilado No eres Pero creo que esta chavala Tiene una gana De comerte Lo que vendría siendo Todo lo que tú le permitas Increíble El día ese que salió de la ducha Con la toalla Puesta y cita media mojadita No era casualidad Que se le cayera la toalla Samu, espabila Soy poco espabilado, la verdad Hijo puta Que son de calle Samu ¿Qué es este paquetín de aquí? ¿Qué es este paquetín? No será el exprepago, ¿no? Sí, hombre Otra vez Naive No, Naive va loca Estefanía Samu Sé sincero Tu pene es más largo Que tu antebrazo Porque tiene toda la pinta Mira este mensaje de aquí Chato Sí, tienes razón El pene de Samu Soria es más o menos así Reaccionando y salando de Lucía Ojo que Lucía puede que tenga muchas cosas De Granada Para los que seáis de Granada Tiene pinta de Callarse ya Coño No me lo he leído y más Lucía tiene cosas No ve Lucía No ve Lucía Lucía pasa rutina de skin care ¿No? Por la abuela Venga ya, ya Mírala Todo perfecto La cara Las cejas Toda bien hecha De verdad Hace un tiktok Haciéndote las cejas ¿No? Pero esto que es un dump Aquí 83 fotos diferentes Toda la foto de un mes aquí Sí, hombre Qué farruca tu amiga Qué farruquita Y la de atrás también es súper farru La cara La cara La chocolate blanco Uy, el pelo Lo que está tapando No soy capaz de darle Para la derecha ¿Verdad, chat? Pasen No Sabía que no tenía que darle No sabía No sabía Yo no he visto nada, eh Ojo Lucía Que tiene muchas cosas, eh Lucía le van a subir los seguidores Una cosa Lo de ponerte ropa en la playa Se me hace un poco raro, ¿no? Oye Mira qué pata Uy, qué pata Mira qué jamón De pata negra es a bugo Tú vas al gimnasio, eh Tú haces deporte Vale, me haces las historias destacadas Por favor, dime que no hay nada Baneable de Twitch Faz mental Está pasando por una etapa chunga Lucía, eh Lucía está pasando por una etapa chunga ¡Ay, Lucía, coño! A mí se me hace una cosa Lucía, que me voy a nervioso Que este es una revolución Al chat, Lucía Me cae la puta No, no suba esas cosas Y no me avise Porque el chat es bueno, loco Lucía, que no le hable a ninguno Que sea un bandido Solo que le hable gente Con buen corazón Uf, Gerardo tiene pinta De ser un follete One million Ya está Este chaval Sí que es un intento De follador nato, eh Intento Esta foto no sé muy bien qué es La verdad No sé un poco como descifrarla ¡Oh! Qué foto más gitana Borrosa Con un bolsito Nike Con un pantalón de Invictus De 800.000 euros ¡Oh! Me gusta en el gimnasio Camiseta blanca ahí Para que se le marque un poquito ¿Dónde va? Que se te ha caído Que se te ha caído ¿El móvil está buscándolo? Que se te ha caído, Illo ¿Qué más? Marbella No tiene billete Dijo puta este Rocío Una preguntita ¿Quién es Rocío, amigo? Le sigue Miguel Ríos Mi hermana Pues tu hermana Al anta ladrado seguro ¿Por qué Miguel Ríos? No, perdona Sarita Prive Ah Lucía Ramos Guarrindango ¿Cómo te gustan? Oye, pero tú siempre estás acompañado ¿O qué, tío? 10 Amalia Qué casualidad Que esta es la que más se arrima La más potente Qué buen gusto tienes Cero fotos Empezamos mal Tiene Parkinson O sea, no metáis con él Puedes pensar que estaba nervioso Con el sitio de esta foto A ver qué más Sí, hombre Qué bien Qué bien se ve Bro Buena papada ¿Qué llevas aquí? ¿La merienda o el bocadillo? O sea, ¿qué tipo de fotos estás haciendo así? Eh... Te recomiendo una cosa Pídele a alguien que te haga las fotos Porque si tienes Parkinson No pasa nada Yo te respeto Pero Te va a quedar mejor si te la haces alguien ¿Sabes? O sea, de verdad O si no Creo que hay una medicación Para el Parkinson Mira, a ver Esta te la ha hecho alguien de aquí abajo Ay, qué guarro Sí, hombre Pero cabrón Tú cómo lavas la moto así Madre mía El lavado que le ha metido la moto tú Y pone un emoticono de agüita Y se la pela Estás mojadita, mami Esta ha sido una foto, la verdad Eh... Bro, buen Instagram Taran, consejo que te doy Hazte fotos en la cara No eres tan feo, bro Vamos con Irene ¡No! Historia destacada de Irene Échate, está pillada Así que no os hagáis ilusiones Hacía fotos en blanco y negro Era una chica Que te genera intriga Miraba a la nada En blanco y negro Nadie sabe en qué está pensando Le hice una foto a una tía por la calle Y él tenía la vena en el cuello a marcar Con un bebé Diciendo choca esos cinco Y decidió subirla si estarán ¡Ojo, Irene! Empezaba a coger formita Bien, Irene Y empezaba a ser una chica Tumblr Mírala ¡Oh! Y ella está haciendo un picnic en el campo Este plan yo digo yo que es full postureo Porque después te comen los mosquitos Te llena de arena Y no puedes comer tranquilo Literalmente Hice un glow up increíble Sí Esta no Que hay muchos enfermos Te gusta mucho Además El rollo mutero El pantalón también de cuero Esto también de cuero Han tenido que matar a siete guepardos Para hacer la ropa de Irene Porque siempre va de cuero ¡Ah! ¡Ah! ¡Uy! Ya empezaba a tener cosas Mira, buena forma del cuerpo ¿Esa foto era de la gorra? Si no me equivoco Sí Para enseñarte la marca de la gorra ¡Uy! Irene Y Ulises Y llamaba su novio ¡Oh! Que la gorra tiene la inicial de tu novio ¡Qué guapo! Una pregunta, chat Los que decís Tienen novio y decís Ja, ja, ja Yo no soy celoso Soy gilipollas, ¿vale? Ya lo digo yo Eres virgen, ¿vale? O sea, estás desesperado por tu ganadeta ¡Sí, hombre! ¡Qué guapa! Una cosa Irene creo que tiene 15 años Tienes cuidado Que Irene va a ser modelo Mira Ante Irene Era una chica Que se lo pasaba bien Ahora Irene Sabe lo que tiene Y cuando una mujer Sabe que está dura Se pone bella ¿Qué era? Esto no será tu habitación, ¿no, Irene? Porque como sea tu habitación Necesito una igual 100% Está guapo hasta el cojín, tú ¿Es tu habitación o la de tu novio? La de tu novio tiene billete, ¿eh? ¿Por qué estará con él? ¿Qué será lo que tiene el negro? Y yo todo guapo La habitación fuera, coña Tú también O sea, perdón por no fijar en ti Muy bien, muy guapa El móvito guapo Pero la habitación Las luces Estás formando una X Amigo, qué god Queda re porno, amigo Imagínate que se puede apagar la luz Y poner esta X en rojo Amigo Re loco, pa Una pregunta, Irene Perdón si te incomoda Que me imagine esto Cuando sale tuve la foto Yo me lo estoy imaginando Para mi habitación Y con mis personas No contigo, perdón ¿Vale? Calme Sí, hombre ¿Indirecto para el chat? No creo, ¿no? Fotito a la playa Con los pelos todos paventados No, ve Recién salía del peluquero Se hace la foto Eso sí Es verdad que es un fotón Eh... ¿Puedo entrar aquí? No hay nada Como algo banal de Twitch Como un tanga increíble O algo de eso ¡Toma! Pegándote una patada Buena pierna, la verdad Si es lo que quiere que veamos Está muy bien ¡Ay! Con un perrito Sí, hombre Una cosa La habitación esta Hay que recogerla un poquito Muy guapa Mucha fotito Pero a ver si le metimos Una mano de limpieza A esta casa Que tiene pinta De que hay aquí más cosas Mira, la plancha aquí Ya se va a quemar Una máquina de coser Un portátil Un agua Una luz 800 cosas de maquillaje Y aquí Toma ella Nariz muy bonita Profilada Hay que decir que esta nariz No es real Esto la anda con un cinceo Un poquito Una mentira Y ahora vamos a ver Lo más importante ¿Quién es el afortunado Que está con Irene? ¡Ojo! ¡Tiene mi skin! Ya sé por qué está con él Porque se parece a mí Admítelo, Irene Admítelo, se parece a mí Y ya está Marc Martínez Pensaba que ponía Mar Marquez Me ha rayado una barbaridad tú Bueno, es guapete Las orejas están muy calientes Eso ya estuvo bien, ¿no? ¡Ay! ¡Qué bonito, Marc! ¿Eres más alta que tu novio? Eso es regular, eh No te pongas chacones con él Porque si no parece que El que se pone en cuatro es él Lo de un vídeo Liándoos y pegándole bocados Queda raro, eh Nada, pero Hace buena pareja, la verdad Cuídalo Y que él te cuide Y como no te cuide Me pega un telefonazo, ¿vale? Y ya le hablaré yo con él Y le diré tú ¿Qué pasa contigo, gilipollas? Let's go with the siguiente Osquitar a canjear Vamos con Osquitar, va Sí, hombre Sí, hombre Va completamente Esquizofrénico Hermano El rey del insano El tío va full negro Sabemos que es MDLR Tenemos esa ya Esa pista Cadenita por fuera Negro Nike Y un monstruo en la mano Sí, hombre La parada del puto autobús Hermano, qué tío más duro Y ahora vamos con lo duro, eh Historia destacada Let's go Sí, hombre Hermano, tienes flow Tienes piquetón ¿Por qué he visto tan mal En la foto de antes? Tienes súper buena skin Súper buena skin Para ir a cárcel Hermano, ¿quieres dejar de escuchar El puto Morap, coño? Y te pones a escuchar John Mico Que está polluado Corremos esquivando los cacos Qué gilipollas que soy, tío Vuestra madre os compran Hasta el puto bocadillo En el recreo Hijo de puta, tío Esta es tu habitación No es, ¿no? No serás capaz, ¿no? De que esta habitación Es de una bandida Esta foto está mejor ¿Qué llevas en la riñonel? Pues a ver Chocolate no será, ¿no? A ver Ve, te gusta el fútbol Tira más por fútbol Y menos droga Bro, juega al fútbol Y déjate de gilipollece Déjate de vestir como un tonto Consejo, quítalo No intentes ser como tu grupo de amigos No intentes ser como los demás No intentes ser como un grupo de música Que te gusta No eres MDLR Ok, Red Husk Lo tenemos aquí Let's go ¡Sí, hombre! ¡Tiene novia! ¡Primer seguidor que no es un virgen! No la etiqueta, ¿eh, cabrón? ¡Hostia! ¡Está dos polluas! Guarrete, la tienes grande, ¿eh? Historia de chacada ¡Uf! ¡Qué fresca! ¡Ah! Natalia Tengo Cogiéndola del cuello Pero qué tío más bellaco, por Dios ¡Oh, gimnasio los dos juntos! ¡Qué bonito, tío! ¡Qué pena que le siguiera yo en Instagram, ¿verdad? Y le gustara yo más que tú ¿Te importa si... Comprobamos si es fiel? Es muy, muy guapa la novia de Red Husk Solo falta Que no sea una interesada ¡Qué guapa es, eh! De verdad Muy, muy guapa Hi, Ibiza Vamos a ponerle La puedes borrar, porfa Soy el de atrás Chachi pistachi Chao, 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 chao Chao, chao, chao Chao, 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 chao Toda, 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 toda Está buscando que le meta con toda Toda, 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 todo, toda Está buscando que le meta con toda Gracias por ver el video.